La agresión a los taxistas. Se han denunciado tres casos en la madrugada de hoy, aunque debemos hacer la salvedad. Uno de ellos está incluso siendo observado por el propio sindicato de peones de taxis, porque no está del todo claro si se trató de un clásico hecho de inseguridad con fines de robo. Los otros dos sí, parecen indicar que las víctimas fueron dos taxistas que fueron asaltados en hora de la noche y esta madrugada. Anoche y esta madrugada debemos sumar otro caso ayer, también violento, un taxista agredido que tuvo que ser asistido en un centro asistencial. Estuvimos en el sindicato de peones de taxis, que una vez más vuelve a cuestionar las metodologías, los operativos de tránsito, pero a la vez aseguran que el problema se soluciona con políticas profundas, políticas de fondo. Dos taxistas fueron asaltados en distintos puntos de la ciudad. En uno de ellos, la víctima fue sorprendida por dos hombres en moto, que lo encañonaron y le quitaron mil pesos, el equipo de audio y las llaves del auto. El otro fue en Deán Funes y Cacerata, allí dos hombres armados, le sustrajeron 400 pesos y le aplicaron un golpe en la cabeza. Bueno, estos robos fueron de abajo, no fueron pasajeros, lo que tengo entendido, uno fue de una moto y otro de una bicicleta. Vos fijate a qué punto llegamos, es decir, cualquiera te roba en cualquier lugar y bueno, estos hechos fueron a una zona bastante crítica de la ciudad, creo que zona de Cacerata, Ruega, por ahí, donde bueno, bastante delicada situación en esos barrios. Horacio Bols, titular del sindicato de taxis, aseguró que si bien existe presencia policial, es necesario profundizar las medidas. Más allá de la buena voluntad política y policial que se están manifestando en estos días, porque tenemos presencia policial bastante importante, los robos siguen, y van a seguir, porque bueno, cuando reacciona el poder político, ante el reclamo de la sociedad, de los taxistas, siempre llegan tarde, la reacción del poder político es tarde. En otro hecho confuso, otro taxista fue fuertemente golpeado. Hoy, Ricardo Rato se presentó en el sindicato de taxis. Había una chica que era conocida de una amiga mía, la cargué ahí por camino al lado, y a la vuelta vivían los hermanos, vive ella. Y entonces me hizo ir hasta la casa, porque me había robado un pendrive y un celular, y entonces me agarraron los hermanos, me rompieron todo el auto. Con un fierro me rompieron del lado que yo manejo, y me dieron acá, y me dieron por acá. También, no sé si acá fue una sevillana, porque había una sevillana dando vueltas. En ese momento no vi nada. Y bueno, y me rompieron toda la oreja acá, y me golpearon acá el brazo, con el fierro. Y con una doquín, como es así grandote, me rompieron la luneta y me rompieron todo el baú. Por ahora, el gremio de los taxistas no evalúa realizar una medida de fuerza, pero sí estarán en estado de alerta.